Pues que se vaya y la entierren quienes tienen que enterrarla ¡Suéltame! A mí no me vengas con tus sentimientos ni nada Por favor hermanita, perdóname No hay nada que perdonar ¿Sabes qué? Olvídate que soy tu hermana ¡Judy! Ya cállate Regresa al lugar donde perteneces Prima, por favor Eres un egoísta, un mal hijo Prima, por favor Don Nixon, tranquilo Mire, yo creo en sus palabras ¡No! ¡Eso! ¡Bien soldadito! Empleado del ejército Para eso no más sirves Para hacer los trabajos que nadie más quiere hacerlo Después empleaducho Y hasta la vez termina lo que estás haciendo Necesito respeto, soy un soldado también como ustedes A mí no me interesa lo que tú seas Tú aquí, acá están las órdenes de nosotros dos ¿Oíste? Sí Que no son mi jefe Así que retírese Mira ¿Sabes qué tengo aquí? Mira qué le parece Le ha llegado una cartita de mamita al niño Parece que está a punto de irse al otro lado ¿Cómo te atreves a leer esa carta de mi madre? Ten mucho cuidado A ver Somos dos, acuérdate Uno de estos días me la van a pagar Pardín ¿Qué es? ¿Pardín verdes? ¿Qué es lo que son? Porque tienen prioridad con el coronel Por eso hacen lo que quieren Ahora entrégame la carta de mi madre ¿Qué dices? Se la damos Yo creo que es el de la carta Entrégame la carta Ahí está tu carta Si quieres, léela Tú no me vuelvas a tocar No me vuelvas a tocar Escúchame bien Yo no vivo de amenazas Y ten mucho cuidado Cuando te refieras a mí ¿Lo oíste? Yo la ducho Hija, escríbele una carta a mi hijo Dile que lo que quiero ver por último Dime, ve a mí Está bien, mamá Yo le escribiré la carta a mi hermana Y espero que cumpla tu último deseo Ya regreso Le voy a escribir la carta No puedo creer Mi madre Mi madre está enferma Mi madre está a punto de fallecer Hermano Eres un ingrato Mi mamá está enferma A punto de fallecer Y tú Por favor Le pidas permiso a tu coronel Y vengas A complacer a mi mamá Han pasado mucho tiempo que no te ha visto Más importante Más importante Es la familia Nuestra mamá Por favor Pide permiso para que venga ¿De cuándo tienen esta carta? Yo no sé Llegó ahí hace un tiempo Y ahorita aquí vamos a sacar la basura La vemos Y debes darnos la gracia Que te la venimos a entregar Y te agradece Mira No te lo voy a aceptar Ahora la última vez Que me tocas así Con mi olvido A pagar Si algo le pasa a mi madre Yo juro que me la van a pagar Me la van a pagar Pardito Sigue trabajando por el diosero ahí Que no No sirve para nada Abre soldado Mi imbécil Tú me vuelvas a empujar Y no te quedará una mano Sigue, sigue, sigue Mi coronel Muy buenos días ¿Qué pasa? A ver, cuéntame ¿Qué te sucede? Que no tengo tiempo libre Para estar escuchando tonterías Coronel Hace ocho meses Mi madre escribió una carta A través de mi hermana Llorando Que estamos pasando Y estos ínteles Recién me entrega la carta ¿O usted también sabía de esto? Ahí está, coronel Si quiere, léala Para que se dé cuenta Que mi madre está llorando Está agonizando Y necesito salir de aquí del ejército Quiero un permiso, señor Yo sí sabía de esta carta Pero aquí no hay sentimientos Aquí no hay mamita ni papito ¿Cómo se hace? ¿Qué te pasa? Para que sepa que aquí El cuartel se respeta a sus superiores No me importa que sea mi superior ¿A quién se viene a respetar? ¡Es mi madre! ¡Mi madre se está... Necesito un permiso Si tu madre se va Pues que se vaya Y la entierren quienes tienen que enterrarla ¡Suéltame! A mí no me vengas con tus sentimientos ni nada Yo soy tu madre Tu padre Y hasta tu... Yo soy tu familia Mira Quiero el permiso Quiero el permiso Quiero el permiso para ver a mi madre No hay permiso Lo que sí vas a tener son tres días en el búnker A sol y agua Y sin comer ¡Suéltame! Ustedes se van a encargar de llevarlo ahorita mismo Por resabiado Ni talla tienes para parárteme a mí Así que lléveselo ahorita mismo Me mandaste a rellenar el terreno para pasarlo Los camiones Y llevar las municiones Y yo lo hice Ahora quiero el permiso Maldita sea ¿Quién es que seguir haciendo? ¡Es mi madre! Tienes que seguir obedeciéndome ¡Suéltame! Lo que yo vivo aquí se hace ¡Ya no quiero ser! ¡Ya no quiero ser militar! ¡Quiero ser un civil normal! ¡Me la vas a pagar! ¡Vamos! Ojalá nunca te pase esto ¡Nunca! ¡Aquí te quedas! ¡Suéltame mi mierda! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lléveselo Por favor No sean así Mira ¿Acaso tú no tienes madre? ¿Tu mamá no? Por favor, ayúdeme Yo sí tengo madre Y no están Como la tuya ¡Vamos! Ustedes tienen corazón No me metan ahí, por favor Mira, escúchame Tengo que llegar Mi madre, mi madre ¡Vamos! ¡Está bonizando mi madre! Eso te pasa Por resabrierte al coronel Yo no me resabio al coronel Por favor ¡Habri con quien! ¡Nada tengo que ver! ¡Al buquer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Espera, espere! ¿Qué vas a hacer? ¡Espera, espere! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Déjeme hablar un ratito más! Por favor ¡Suéltame! ¿Qué vas a decir? ¡Bien, rápido! ¡Que tu mamita está enferma de nuevo! ¡Mueve, muchachos! ¡Mueve! ¡Vamos! ¡No me van a escapar! ¡Hay que me salió el coronel! ¡Sí, sí! ¡Barrad rápido! ¡Trote, soldado! ¡Trote! ¡Coronel! ¿Qué pasó? ¡El soldado se escapó! ¿Pero cómo es posible? ¿Ustedes? ¡Este se escapó! O sea que el Estado les paga a ustedes para hacer nada Pero, coronel ¿Usted conoce la habilidad que tiene ese soldado? Miren Yo quiero que ese soldado vuelva aquí Y ustedes lo van a ir a buscar Y traérmelo Precisamente por eso lo quiero Porque es ágil Yo quiero ir con ellos ¡No! ¡Tú no vas! ¡Solo Batito y Alejandro! ¡Como no! ¡Vamos! ¡Muevanse! ¡Coronel! Yo me siento preparado para la misión ¡Tú te quedas, dije! ¡Tú te quedas, dije! ¡Tín! ¿O también quieren ir al búnker? No, señor Eso jamás ¡Ya! ¡Retírense de aquí! ¡También es soldado! ¡No es posible! Esta gente que trabaja aquí conmigo Cuatro soldados bien preparados No pudieron contra este soldadito de cartón Debilucho Él solo por el capricho de querer ir a ver a su madre Y ellos no pudieron meterlo al búnker ¡Qué, qué absurdos! ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, espérame Que ya voy, mamá Espera, ¿y ahora qué hacemos? Este bosque no lo va a pasar Tú sabes que está repleto de mina Debe estar por aquí escondido ¡Mamá! 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 ¡No me sigan! ¡No me sigan por su vida! ¡No me sigan! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que ataparlo Tú sabes que el coronel Nos dará un buen castigo si no lo conseguimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! Cuando alguien se va de este mundo Deja un dolor muy profundo en el corazón Un sentimiento inexplicable Por la partida Por la ausencia Lamentablemente el deseo de esta mujer Era ver A su hijo mayor Antes de partir de este mundo Pero no le fue posible No sabemos las razones Este acontecimiento Va a dejar marcado Un antes y un después En la vida de los familiares Pero sin embargo Hay una esperanza en Cristo Porque ella tenía su fe puesta en Dios Había creído en Jesús Como su Salvador Y eso quiere decir Que ahora mismo Ya está gozando De los parabienes Del paraíso De la vida eterna Porque esa fue la promesa Que Jesucristo nos dio En la cruz del Calvario Esta cruz Que es un símbolo de amor Es un símbolo Del Evangelio Es un símbolo Del amor perfecto Y más grande Que Jesús Nos dio a la humanidad Señores Gracias por haber venido A este lugar Les quiero decir Que al igual que ella Pongan su fe en Jesucristo Para que el día Que ustedes Marchen de este mundo También Se pueden encontrar Con ella Porque su cuerpo Está acá Pero su alma Y su espíritu Están allá Así que mis queridos familiares Mantengan la esperanza Viva en sus corazones Mantengan ese gozo Y esa alegría A pesar del dolor Hermana Hermana ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en el cementerio, hermana? Mi madre no está No seas descarado, Nixo ¿Cómo es posible Que recién Termeras de venir a verla? ¿Pero qué es que estás hablando? Han pasado ocho meses Que mi madre Rogaba por verte Pero Y mira Ya demasiado tarde ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Yuli? Mi mamá se fue, Nixo Y se fue por tu culpa Porque cuántas veces Pidió verte Y nunca viniste Te dije Pide permiso Mi mamá era más importante Que tu trabajo Pide permiso Lo que pasa es que Los compañeros Nunca me entregaron la carta Solo fue hoy Que me entregaron Y decidí venirme Tú no sabes qué Tuve que pasar Para estar acá Yo no te me maté Tranquila Tranquila Yo, yo te creo Perdóname, por favor Ya es demasiado tarde, Nixo Nuestra mamá ya no está aquí Por favor, perdóname Ella se fue por angustia Por depresión Por verte Y nunca llegaste Pasaron cuantos meses Y nunca llegaste, Nixo Ya no puedo más Mira, estoy cansado Mira, ha sido verdad lo que decía la carta Que la mamá estaba enferma Y nosotros no hicimos por entregársela Y ahora que te quiero Eso a mí no me interesa Tenemos que llevar a ese recluso Donde el coronel Para que reciba su tremendo castigo Que se merece Pero, mira Está sufriendo Él y la hermana La muerte de su mamá Lo que podemos hacer es esperar Nada más Me escuchaste Pero una vez que se termina de ir Toda la familia Nos los llevamos Está bien Por favor, hermanita Perdóname No hay nada que perdonar ¿Sabes qué? Olvídate que soy tu hermana Olvídate de mí Lárgate A tu ejército Donde te están consumiendo Señora, Yuli Donde por tu culpa Mi madre se fue Por tu ausencia Por un irresponsable Porque eres un hijo ingrato Eso fue lo que fuiste ¿Sabes qué? Vete por donde viniste Pero conmigo no cuentes Y olvídate que soy tu hermana Yuli ¡Yuli! Ya cállate Regresa al lugar donde perteneces Prima, por favor Eres un egoísta Un mal hijo Prima, por favor Don Nixon Tranquilo Mire, yo creo en sus palabras Y Dios más que nada lo sabe Que usted Hizo todo lo posible por venir Mire, aquí están ahí Esos tipos Nunca me entregaron la carta Habla con mi hermana, por favor Yo lo voy a hacer Mire En este momento vaya a ver a su madre, ¿sí? Aunque ya no la vea físicamente Pero Dios Desde el cielo está viendo su actitud Gracias, pastor Tranquilo Muchas gracias Cuente conmigo Perdóname, mamá Perdóname, mamá No fue mi intención Yo quería estar contigo todo el tiempo De verdad, mamá Nunca pensé que estaba enferma Te dejo, mamá Escúchame, recluso Aquí estoy Tranquilo Mira, voy a hacer algo por ti Que nunca hago por nadie ¿Me escuchaste? Quédate aquí Y guárdale el luto a tu mamá Proteja a tu familia Y guarden el luto Yo le voy a decir a mi coronel Que te perdimos Pero eso sí Tienes que regresar al cuartel Porque si no Yo vengo por ti ¿Me escuchaste? Gracias, compañero Mamá Mamá Hay madres Que están en sus últimos días Y su único anhelo Es ver a sus hijos Por última vez Ya que muchos Se van a trabajar lejos Para tener una mejor vida Pero en este caso Su hermana Lo juzgó sin saber la verdad Ya que donde él trabaja Fueron tan injustos Y no le permitieron ver a su mamá Pero él Hizo lo imposible Para poderla ver Pero cuando llegó Fue demasiado tarde Porque la encontró En el cementerio Por eso, queridos amigos Valoren a sus mamás Y saquen tiempo Para que la puedan ver Y disfruten Sus últimos días Porque ellas No son eternas Dios los bendiga Nooo 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 Gracias por ver el video.